En este video vamos a platicar un poco de cómo declarar un vector. Un vector en este caso numérico y los vectores son arreglos, objetos, les vamos a llamar objetos, pero realmente podemos imaginarnos un conjunto de valores que van a tener cierto orden y vamos a poder utilizarlos para resolver varias tareas. Entonces, es muy importante el manejo de vectores. Vamos a ver estos ejemplos. Si yo ejecuto esta línea 3, control, enter, veo que aquí en el global environment apareció primero el nombre, la etiqueta que yo aquí usé, luego usé el símbolo de asignar y lo que estoy asignando es una función. Esta función se conoce como la función combinar, o concatenar y lo que voy a combinar o concatenar son los valores que ponga aquí separados por coma. Y lo que sé aquí, lo que apareció en el global environment, entonces es un vector de 6 números y aquí me los muestra, el 9, 9, 8, 9, 10, 9. A partir de que ya declaré un vector, ya puedo invocarlo, llamándolo por su etiqueta, en este caso Eduardo, entonces en la línea 4, si ejecuto la línea 4, control, enter, me regresa el contenido de ese objeto que es un vector y aquí tengo los valores. Más adelante vamos a ver muchas funciones en donde puedo usar como argumento un vector y entonces se aplican en automático algunas operaciones a los elementos del vector. Este es un ejemplo, la línea 5, la voy a ejecutar, control, enter, y me regresa el 9. El 9 es el promedio de los valores que contiene mi vector Eduardo. Puedo declarar vectores, pues de la dimensión que yo quiera, en este caso son solo tres valores, control, enter, ahora ya aparece aquí Lalo y aquí dice que es un vector numérico. Si lo invoco, control, enter, en la línea 7, pues obtengo los valores de Lalo. Y ahora voy a ejecutar un vector hermanos, lo voy a declarar, le voy a asignar una combinación, una concatenación, una concatenación de los objetos Eduardo y Lalo. Así que voy a concatenarlos y voy a crear un nuevo vector. Como este era de 6 y este es de 3, el nuevo vector será de 9 elementos. Voy a ejecutar la línea 8, control, enter, y ya me aparece aquí ordenados por orden alfabético, aquí aparece en medio hermanos, que ya tiene los elementos de Eduardo más los elementos de Lalo. También ya lo puedo invocar, control, enter, y entonces aquí voy a mostrar estos valores. Puedo nuevamente, me voy a adelantar un poco, voy a usar dos funciones que no hemos visto bien, una es la función graficar o plot, y otra es la función suma. Si lo ejecuto, la línea 10, ejecuto plot para este vector de hermanos, control, enter, voy a obtener aquí un gráfico, donde me muestra unos puntos, y estos puntos van a estar a la altura, según el número que tengan aquí. Por eso los primeros elementos están hasta arriba, 9, 9, 8, 9, 10, 9, y los últimos 3 acá abajo, 1, 2, 3. También voy a ejecutar esta línea 11, la función suma, control, enter, y obtengo 60, que es la suma de los elementos de hermanos. Otra forma de declarar vectores, no solo hay una forma, hay varias formas, tenemos esta, la función scan, que además sirve también para que se lean datos a partir de un archivo, pero ahorita la vamos a usar solamente para que el usuario pueda ir metiendo datos con una especie de intercomunicación con R. Vamos a ejecutar la línea 14, control, enter, y si se fijan aquí en la consola, apareció un 1 y 2 puntos. Se queda esperando a que yo meta un valor numérico. Voy a pulsar 58, enter, y aparece un 2. Ahora quiere un nuevo valor, ahora pulso 65, enter, 59, enter, 35, enter, 64, enter, y así voy a poder meter todos los valores que quiera. Si en algún momento ya no quiero más valores, por ejemplo, solo quería 6 valores, o 7 valores, voy a pulsar enter, y nuevamente enter. Y ya se sale de esa comunicación entre la máquina y el usuario, esa dinámica, y me indica esta leyenda que se leyeron 7 objetos o 7 elementos, y con ellos ya pude leer estos elementos. Sin embargo, veo que no se almacenó nada en mi global environment, entonces, si uso la función scan así nada más, pues no me va a servir de mucho. Lo voy a volver a hacer, pero ahora sí, agregando una etiqueta, en este caso, Edward, voy a ejecutar la línea 15, control, voy a primero barrer la consola, ahora sí, control, enter, y me vuelve a aparecer la numeración. Voy a meter rápido algunos valores, el 2, enter, el 5, enter, 9, enter, 7, enter, 8, enter, 6, enter, 3, enter, 2, enter, 4, enter, 5, enter, y otro enter. El último enter, después de pulsar 5, fue para que se saliera del, del lenguaje entre scan y el usuario, y ya vemos que aquí aparece Edward, y aparece que tiene 10 elementos, y si se fijan, pues son los elementos que yo fui enunciando aquí, así que ya puedo usar mi vector Edward, igual que antes pude haber usado Eduardo, hermanos o Lalo, ¿sí? Si yo quiero que solamente me esté pidiendo cierto número de objetos, sin necesidad del doble enter de al último, puedo indicar cuál es el número máximo, cuál es el número máximo de objetos, aquí voy a hacer este ejemplo con 6, voy a ejecutar la línea 16, control enter, y voy a meter 6 valores, el 5, el 8, el 7, el 1, el 2, y en este sexto valor, voy a pulsar cualquier número, el 9, por ejemplo, y al pulsar enter, ya automáticamente me dice que se leyeron 6 elementos, ya aparece aquí Edu, con esos 6 elementos, entonces esta es otra forma de meter los valores a un vector, y con este parámetro nmax, le indico cuál va a ser el tamaño del vector, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más, con este valores del usuario, control enter, y vamos a meter 3 valores, el 6, el 5, y el 1, y de nuevo con la función concatenar, yo puedo juntar cualesquiera de estos elementos, voy a juntar por ejemplo, Edu y valores del usuario, entonces barro aquí, y entonces voy a usar la función concatenar, así que voy a escribir vector, puedo escribir cualquier valor, vector cualquier etiqueta, vector W, por ejemplo, el símbolo de asignar, recuerden que se obtiene con Alt menos, y voy a escribir C, Edu, coma, valores del usuario, valores del usuario, debo describirlo bien, si se fijan, RStudio, te muestra que variables ya están declaradas, por si las quieres invocar más rápido, nada más le das clic o Enter, y ahora sí, pulso Enter aquí en la consola, y ya tengo un vector de 9 elementos, porque junté uno de 6 y uno de 3, y ya puedo hacer diversas operaciones, diversas funciones, por ejemplo, vector W, tiene elementos que puedo sumar, en automático, con la función, sum, dimensionado, como la función, es más importante, y ya tengo un vector de sus copias, que ya tengo un vector de suceso, y ya también tengo un vector de suceso, ¿cómo está la función? Gracias.